y bueno mi vida y marayo yo vuelve a hacer noticia y no porque le dio la entrevista enrique santo no porque dijo en la entrevista las razones o como volvió como conoció al médico todos lo sabíamos ya eso ya lo habíamos contado no porque dijo en la entrevista que ella no le debía nada yubran luna que yubran luna no hizo nada por ella que el yubran luna no la hizo famosa porque según imaray ella ya venía con una pequeña trayectoria yubran también y juntos se ayudaron y juntos crecieron esas fueron sus palabras pero aparece en esta historia la relación anterior de imaray un hombre un hombre que vino con ella un hombre que cruzó con ella un hombre que apostó por ella y un hombre que fue traicionado por ella todo a jugar por esta nota que nos envía al programa dios porque me pones esta prueba señor porque me das a mí todo este chisme todo todo para que yo lo diga bueno pues lo digo dice el señor roberto bello mi nombre es roberto bello estuve casado con imaray y huyó a 8 años y fui quien la traje para estados unidos aunque legalmente nos divorciamos en el 2016 quiere decir que ellos llegaron pero ya estaban divorciados y vinieron como matrimonio soy actor dice roberto bello nos conocemos perfectamente con relación a que ella no la conocía nadie pienso que ella hizo muchas obras de teatro en cuba en teatro de la villa y tiene muy buena preparación como mimo dice que así se la hizo el doctor dice que empezó así mira ra 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 y de pronto hizo así y se conectó ay dios mío espérate vamos a seguir leyendo esto todo es circunstancial conocimos a yurán en un cortometraje que aquí en estados unidos donde a partir de ese momento empezó su relación ay espérate imaray porque al doctor lo conociste en el cine y a yurán lo conociste haciendo cine pero mi vida lo tuyo está en hollywood vete para allá que estás perdiendo tiempo aquí oye la paletazo grande tuyo tú lo vas a dar en hollywood oye que te lo digo imaraycita deja ver ay dios mío en donde comenzó su relación según ellos lo han manifestado en algunas entrevistas desde mi punto de vista ese es su modo operandi porque a yurán luna le hicieron lo mismo que ella me hizo con por eso yurán luna el que a hierro mata a hierro muere gracias a dios ya tengo una familia bendecida oye muy bien roberto muy bien por contarnos mira ya hay pruebas de que imaray y él si vinieron juntos y que si se conocían desde cuba y que si fueron pareja porque mira amigos de imaray de roberto del momento aquel cuando eran actores de teatro bueno pues mira hicieron esta como una gira camagüey ciudad donde nací yo y allí este cartel para imaray y roberto gira camagüey pidiendo por ellos abogando por ellos quiere decir que sí que fueron pareja y quiere decir que a lo mejor roberto como quedó medio dolido de la infidelidad con yurán se lo está con tirando todo ahora en la cara o imaray desmiente esto mi amor imaray que se acaba de comprar una casa oye ya es propietaria bravo y mira quien le consiguió la propiedad la mejor de todas la realtor mi realtor personal carmen deis seguro es una gran mansión seguro es una casa maravillosa y divina pero bueno ya que estoy hablando de mujeres bellas y de mujeres también como imaray que conocieron a su nuevo amor en my cosmetic surgery óyeme el consejo por supuesto my cosmetic surgery la clínica número uno de toda la nación